El Valle El Valle tiene una pluma de espuma blanca Un rancho tibio por dentro que afuera canta La reja de los ausales lo va rodeando Un coro de silbo arisco Y el aire entrando al rancho Mario lo hizo Con esas manos y el rancho cobija el sueño De los paisanos Al rancho Mario lo presta Pa' las reuniones caudillos de muchas leguas Y de opiniones el Mario dice verdades Que todos oyen Que todos oyen Hoy Mario vive escondido Entre su gente Los hombres cuidan al hombre Que los defiende El Valle tiene una historia Que se comenta El Mario se alza en los sesos Y en cada puerta Al rancho Mario lo presta Pa' las reuniones caudillos de muchas leguas Y de opiniones Y de opiniones el Mario dice verdades Que todos oyen 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 Gracias por ver el video.